Bienvenidos una vez más a Historia Detalle. Seguro en algún momento navegando por las redes escuchaste la siguiente historia. Cuando Albert Einstein vivía, era solicitado con frecuencia para dar conferencias. Tras varios días en estas charlas, Einstein le comentó a su chofer que era muy aburrido repetir siempre lo mismo. A lo que el chofer le contestó, Si quiere lo puedo sustituir por una noche. He oído su conferencia tantas veces que la puedo recitar palabra por palabra. Einstein aceptó el trato y antes de llegar a la conferencia, se intercambiaron la ropa y el físico se convirtió en chofer. Al llegar a la sala, ya que ninguno de los académicos conocía físicamente a Einstein, nadie notó que no era él. El chofer expuso la conferencia sin problemas, hasta que uno de los profesores de la audiencia le hizo una pregunta que no sabía contestar, pero tuvo una ingeniosa respuesta. La pregunta que me hace es tan sencilla, que dejaré que mi chofer que se encuentra al final de la sala la responda. Albert Einstein debe ser la persona con más frases icónicas que nunca ha dicho. Hoy nos sumergiremos en el mito que rodea a la famosa anécdota de Albert Einstein siendo reemplazado por su chofer en una conferencia. ¿Es verdad o solo una leyenda urbana? Hoy sabrás la respuesta. Durante décadas ha circulado la historia de que Albert Einstein, el genio de la física, ganador de un premio Nobel y referente de las ciencias, fue reemplazado por su chofer en una conferencia universitaria, como han escuchado en el audio previo. Pero no es la única frase que se le atribuye al físico. Hay icónicas y muy reflexivas, como también chistosas y obviamente falsas. Einstein tenía un sentido del humor resaltante y aparte era un genio, por lo que una anécdota reemplazada por su chofer parece lógica. Sin embargo, si revisamos bien en la historia, nunca se mencionan detalles, como el lugar, el año o quién era la audiencia. ¿O tal vez sí? En internet existen numerosas versiones de la anécdota. En algunas se dice que la conferencia fue en una universidad frente a alumnos, en otra versión se dice que fue contra un grupo de catedráticos y en otras versiones fue contra un comité de científicos que evaluaban a los que ganaban el premio Nobel. Y Albert Einstein no es el único que fue reemplazado por su chofer. También le sucedió a un rabino, a un ejecutivo de aceites, a un marinero, al técnico de béisbol Tommy Lasorda e incluso al papa. Al parecer, todos tienen choferes con buena memoria y una apariencia física similar para ser sustituidos y dar una conferencia. Con esto les quiero decir que no hay evidencia sólida de que Einstein fuera reemplazado por su chofer y todo indica que es una historia ficticia que se fue adaptando en el tiempo a diversos personajes. Los orígenes de tal asociación se han encontrado en relatos judíos, aunque la diferencia es que los protagonistas eran un sabio y su ser viviente, quienes intercambiaban los roles. Tiempo después, el historiador y humorista especializado en cultura judía, Nathan Ausubel, incluyó el relato en su libro A Treasury of Jewish Folklore en 1948. Acá le damos un breve extracto. Rabino, hazme un favor. Por una vez me gustaría ser yo quien reciba todos los honores y atención, para ver cómo se siente. Para este compromiso, intercambia ropa conmigo. Tú sé el conductor y déjame ser el rabino. El predicador, un alma alegre y generosa, se rió y dijo, está bien, pero recuerde, la ropa no hace al rabino. Si le piden que explique algún pasaje difícil de la ley, asegúrese de no hacer un tonto de ti mismo. El intercambio se efectuó. Al llegar a su destino, el falso rabino fue recibido con tumultuoso entusiasmo y obviamente disfrutó cada minuto del encuentro. Finalmente, sin embargo, llegó el temido momento en que se le planteó una pregunta extremadamente delicada. Superó la prueba con nobleza. Sois un buen grupo de eruditos, tronó. ¿Es este el problema más difícil que podrías plantearme? Vaya, es tan simple que incluso mi conductor podría explicártelo. Luego llamó al predicador de Dubno, conductor, ven aquí un momento y aclara la ley a estos tipos tontos. De hecho, Einstein tenía ancestros judíos y aunque él se consideraba parte de este grupo, no predicaba su religión. Puede ser que reemplazaron el sabio judío con Einstein y de ahí en adelante creció el mito. ¿Pero quién popularizó al máximo esta anécdota ficticia? Las investigaciones apuntan a que el psicólogo estadounidense Robert Sternberg es el culpable. En su libro sobre la teoría triárquica de la inteligencia, publicada en 1985, incluye la mencionada anécdota, por lo que no es sorprendente de que muchos asumieron que sí es real. Sin embargo, como mencionamos, la historia ya era utilizada con la misma estructura pero con diferentes personajes. Por ejemplo, en 1970, el comediante Jerry Clover introdujo la historia en su álbum From Yasu City, Mississippi Talking de 1970, que básicamente era una representación de su show. Hasta este punto podemos deducir que la historia es falsa, pero si no te ha convencido citemos a expertos que han investigado la obra y vida de Albert Einstein. Trevor Lipscomb escribió una biografía del físico y mencionó en una entrevista a AFP que nunca escuchó la mencionada anécdota y más bien cree que son las redes sociales quienes aumentaron esta supuesta historia. Otro biógrafo, José Manuel Sánchez Ron, también descartó la veracidad de la historia. Pero es que realmente suena difícil creer que un grupo de científicos, estudiantes o catedráticos no reconocían a Einstein, siendo justamente una persona muy famosa y que muchos de ellos están asistiendo solamente para verlo en persona. Otro detalle es que nunca se especifica un año exacto del mito. Esto es importante porque permitiría deducir si Einstein tenía dinero para pagar a un chofer a tiempo completo. El físico no era tan apegado a lo material, llegando a tener salarios bajos para todo el aporte que ha dado a la ciencia. El año también es importante porque Albert Einstein era mucho más reservado en su etapa final de vida. Como se muestra en la película Oppenheimer, Einstein se dedicaba a investigaciones alejado de los principales focos. Recordemos que en la leyenda se mencionan que eran conferencias constantes. Entonces, ¿por qué esta historia ha persistido durante tanto tiempo? Es posible que la idea de un genio como Einstein, siendo reemplazado por su chofer, sea tan intrigante que la gente la haya aceptado sin cuestionarla. Einstein, como mencionamos, tenía un sentido del humor muy particular y eso puede ser motivo de que se tomara como cierta la historia. Sin embargo, la verdad es que no hay pruebas que respalden y por lo tanto podemos calificarla de falsa. Esta investigación nos recuerda la importancia de cuestionar las historias que escuchamos y buscar evidencia sólida antes de aceptarlas como verdaderas. Eso sí, pese a que es falsa, es una muy buena metáfora y enseñanza a las generaciones sobre el verdadero valor del aprendizaje. Y ahí lo tienen, la verdad sobre el supuesto intercambio entre Albert Einstein y su chofer. Si te gustó el video dale like a Historia Detalle y suscríbete que es gratis. Nos vemos en una próxima oportunidad.